Cambiamos de tema y vamos a hablar nuevamente de Nostradamus, que vuelve a ser noticia. Porque claro, una profecía, una predicción que realizó este genio francés aproximadamente en el año 1550, acaba de cumplirse. ¿Quieren saber cuál es esa predicción? Todos los detalles en el siguiente informe. Nostradamus murió en 1556. Sin embargo, gracias a su obra, está más presente que nunca. Se cumplió otra profecía apocalíptica del ícono astrólogo en el inicio del 2024, el terremoto del día de Año Nuevo. También conocido como el profeta de la perdición, el filósofo francés del siglo XVI es mejor conocido por sus premoniciones, que relató en su texto de 1555. Se trata de 943 versos con afirmaciones muy amplias, que pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Con el tiempo ganó una fama que sigue vigente. A Nostradamus se le atribuye haber predicho todo. Desde el ascenso de Adolf Hitler hasta el COVID-19. Esta vez, al francés se le atribuyó la predicción del poderoso terremoto que sacudió Japón el día de Año Nuevo. Al esbozar sus predicciones para el 2024, el oráculo escribió, La tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones. Sus seguidores creen que anticipó el temblor de magnitud 7.5 que sacudió la costa occidental de Japón, matando a 48 personas, derribando edificios y provocando tsunamis de tres pies de altura. Releer su obra podría anticipar lo que le deparará al mundo el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.